El ciclismo de la Paz El ciclismo de la Paz ¿Me entendés? Es lo imaginativo, viste Pero es la forma de estrenarse Y al que no sepa cómo se estrena Y me pidiera consejo, se lo doy con mucho gusto Es una pasión el ciclismo que se lleva adentro Porque el esfuerzo que uno hace es regalado Es un esfuerzo, como te digo Que si uno tuviera que poner la voluntad de esa pared a trabajar Capaz que no la ponga Te lo digo como chiste Pero para pedalear no hay día No hay día que te pare ni el viento, ni el calor, ni el frío O sea que son 40, 50, 60 años de ciclismo Claro, me inicié allá a los fines del año 55 Y la primera carrera que gané fue el 6 de abril de 1956 Aquí en Río Tercero En pleno centro de Río Tercero Cuando las calles eran de tierra Cuando las bicis eran de fierro Y cuando las cubiertas eran gruesas Pero aquello fue el día que más brilló para mí En el principio del ciclismo Esto para mí es algo muy emocionante Pero le digo Corro con el alma y el corazón Porque esto me gusta Desde muy joven Y todavía Dios me diga Hacerlo a los 82 años Muchas gracias a todos Ojalá menos que todo el color se llama Es un ejemplo, un ejemplo del ciclista Ya Sanáez 2018 disputado en la ciudad de Tancacha. En la categoría promocional B el ganador fue Marcos Achilli de Villa María, seguido de José Sánchez de Córdoba y en tercer lugar Pablo Daniel Ferreira de Río Tercero. El ganador empleó una hora 16 minutos 21 segundos. Recordamos que esta categoría realizó tres giros en el trazado de 12 kilómetros. En promocional A también sobre tres giros el ganador fue Cristian Roldán de Villa María, seguido de Matías Rapetti de la misma ciudad y el tercer puesto para Joel Juárez de Las Varillas. En máster de uno el vencedor sería Oscar Moser de Canals, seguido de Amícar Santo Dillusto de Corral de Bustos, el tercer puesto para Héctor Male de Villa Rumipal. Los competidores giraron dos veces en el trazado y el vencedor empleó 55 minutos 17 segundos. Categoría máster D2. El puntero Samuel Rosa de Villanueva, que está encabezando las posiciones de la clasificación general. Seguido de Juan Gabriel Matis de Oliva y tercero Haroldo Arias de General Cabrera. En damas A primer puesto para Eugenia Martínez de Villa del Rosario empleó 53 minutos 30 segundos para dos giros al trazado. Segunda Valeria Ducló de Río Cuarto. Tercer puesto para Marilina Justi del local Tancacha. En damas B el triunfo le correspondió a Ana Moncaut de Río Cuarto. Segunda Janina Grazzaro de Belvin y el tercer puesto para Silvina Antonelli de General de Esa. Vamos con las categorías menores. El triunfo de Enzo Frágola. Segundo Mateo Piedracueva y tercero Javier Moreno. Los tres primeros de la ciudad de Córdoba. Categoría principiante de Río Tercero. Diego Dian Rodríguez. Segundo puesto para Alexander Galo de Río Tercero. Y el tercer puesto también se fue para Río Tercero. Auca Bustos. Estamos en la octava fecha pero ya podemos considerarte campeona, campeona virtual. Sí, ya puedo decir, si no falto ninguna de las fechas y no pasa nada, ya somos campeonas. ¿Difícil fue? Sí, es un campeonato muy duro. Todas las mujeres estaban todas súper entrenadas. Pero es lindo, es muy lindo porque carrera a carrera se van viendo distintas cosas. ¿Quién te entrena? Adrián Garibaldi. Muy bien, felicitaciones para él también. Bueno, muchísimas gracias. Eugenia, ¿qué es lo que se viene para vos? Y bueno, yo estoy haciendo ruta también. Actualmente corrí en Río Tercero la semana pasada, la anterior. Bueno, quedando en el quinto puesto con excelentes corredoras. Y bueno, a tirar para una crono el año que viene argentino. Quiero hacer el argentino de crono, sí. Muchísimas gracias por tu participación en Entrepedal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Y estamos ya desde hace algún tiempo implementando la muestra de los resultados a través de las pantallas de televisión en una carpa de información a la cual hacemos, una vez finalizada la participación, el corredor puede llegarse inmediatamente a lo que es la carpa de información. Y allí recibe de manera personalizada todo lo que tiene que ver con la muestra de los resultados y los tiempos de manera extraoficial. También venimos implementando, también venimos implementando, también venimos implementando hace un tiempo, lo que es la transmisión en vivo de los resultados a través de la web, en nuestra página www.vosycontrol.com.ar. Allí, al mismo momento que lo está observando el cronometrista, se sube a la nube la información y el familiar o los allegados de los corredores, estando en otro lugar distante de la competencia, pueden recabar la información y saber al mismo momento que está sucediendo la información de los tiempos y las posiciones, ¿verdad? Se viene el decimuseundo Rally MTV en Santa Rosa, Cana y Mochita. Desde ya quería invitarlo a todos los participantes, a los que les gusta el pedal, a una carrera muy linda, tiene de todos los condimentos, tiene calle Ancha, sendero, arroyo, subida, bajada, asfalto. Y es una carrera muy linda y un lugar muy bonito. ¿Cómo es el recorrido? ¿Qué nos podés decir del recorrido en cuanto a la distancia? Bueno, los recorridos tienen dos circuitos, uno de 75 kilómetros y el otro de 42 kilómetros. Los dos son muy lindos y bastante duros. Bueno, queda hecha la invitación entonces para toda la familia del ciclismo de montaña, la audiencia de Entrepedales, para que puedan concurrir a esta carrera. Sí, de ellas quedan todos invitados, ¿no es cierto?, al que les gusta el pedal y a que concurran con la familia, porque donde se organiza el predio es muy lindo y es para pasar un buen fin de semana. Hola a todos, soy Enzo Fredes, ganador del Rally Vía General Belgrano. Los invito a seguir Entrepedales.